Mi nombre es José Torrijos, soy de restaurante Tacuaré, aquí en el Hotel Darle, de Asunción, Paraguay. Llevo camino de 7 años en Paraguay. A eso del año 94-95 me empezó la afición a los hongos y en eso del 98 empecé a estudiar un poco lo que era la micología de los hongos y de las setas. En el 2000 abrí un restaurante, donde en el 2007 obtuve un distintivo como primer restaurante micológico de Segovia. Trabajamos con lo que fue Cosecha 19, que está en Luque. Trabajamos con Champiñón París y Portobelo. Bueno, para la revista A la Carta hicimos lo que fue un carpaccio en crudo, de champiñón. Hicimos un cappuccino muy peculiar con huevo escalfado. Hicimos una paella, claro, no podía faltar. Hicimos también un confitado de portobelo en aceite de cáscara de mandioca con clorofila. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!